Nosotros somos pareja muy joven, muy joven empezamos, empezamos ya con un hijo, entonces como la vida es muy difícil, yo comencé a buscar trabajo. Mi mamá es una super mamá legalmente y papá la misma cosa, cualquier cosa hacía para llegar acá con el pan de cada día. Y sin ella yo estoy perdido. Yo soy el primero, el mayor, el segundo es Francisco, el tercero es Fabiola y el último es María, la terror. María es muy conocida del barrio, ella caminaba antes de que se enferme. María se le veía lleno de vida, jugaba, corría, gritaba. Porque era la más chica, era el centro de la familia, era la alegría de todo. Y ella estaba muy bien, un día para otro cambió. A los dos años era un sábado. Empezó con fiebre, muy alta era su fiebre y se le llevó en el hospital. Y después su mamá le quitó su ropa y vio que era algo rojito de tabaca. Ahí ellos supieron que le picó algo. Porque ya se notaba que ella tenía pus. A causa de eso ella tuvo shock séptico. Ahí volvimos al hospital, volvimos a urgencia. Después vinieron ya diciendo que ya es imposible que María necesitara ya terapia. Yo me quedé así que, si tu hija está necesitando urgente terapia, ahí comenzó todo nuestra pesadilla. Y ahí ya no habíamos otro caso y le tuvieron que trasladar allá en Asunción, donde había mejor atención. Después de llegar una hora, María tuvo su primer paro. Me dijo el doctor que ella estaba muy lastimada. Ella se fue y yo me quedé, me quedé con los hijos. Tenía que trabajar, tenía que mantener a los otros hijos que se quedaban conmigo. Y nos quedamos con abuela y con abuelo. También yo le tenía que cuidar a mis hermanos, a Fran y a Fabiola. A pesar que no entendía mucho, igual le preocupaba. Preguntaban por su hermana cómo pastaba. Yo me preocupaba todito por ella y le llamaba cada rato a mi mamá, ¿verdad? Mucho tiempo estuvieron en Asunción y yo le extrañé a mamá y a María. Dos meses. No había ni un solo día. En la gente, en las otras conversaciones y la... Ojalá para impedir que no se volviera, que no se volviera, que no se volviera, que no se volviera. En el momento era un problema. Por unos momentos yo pensé rendirme. Pensé rendirme porque yo pensé que mi hija estaba sufriendo. y nos preparábamos nosotros para lo peor. Todos los días creo que yo preocupaba ser que me iba a vivir, me iba a vivir, la María. ¿Pero por qué yo me voy a rendir si mi hija sigue luchando? Conocimos mucha gente maravillosa en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo tan difícil. Tuvimos nuestro gasto, mucho gasto. Para que todo sea más fácil, fue muy importante la unión de la familia que yo tuve, el acompañamiento de todos los vecinos, impresionante. Nos pusimos a hacer actividad de tanto en tanto para enviarle un poco de platita para solventar allá sus gastos. Collaba, hamburguesaba, gasaba, vaciamos para comprarle para sus medicamentos. Veníamos todos a la carga para ayudar, para apoyar. Después fue un día 16 de octubre que nos dio la noticia de que ya nos dieron de alta. Todo el mundo que esperaba acá en casa se bajó María y toda alegría llevó a la familia. Después que ella comenzó a despertar, lo fuerte para mí también fue que ella no me reconocía. Pero yo todito, esos tres años que tenía, se bajó a cero. Se quedó como un bebé otra vez. No, no se le ha escuchado bien su voz, no se le salía nada. Solo sus ojitos mueven. O le hablas, le hablas y ella te mira nomás. Porque ella estaba postrada en la cama prácticamente casi dos meses. Yo decidí alzarle, le pregunté si yo podía alzarle mis brazos. Me dijo que sí. Yo le alcé a María, le puse mis brazos, me senté así en una silla chiquitita. Y ella no quiso más soltarme. Estuvimos ahí un día, la noche yo le bajaba en la cama a mi hija, ella lloraba. Ahí yo digo, volví a tenerle a mi hija. Uy, se fue. La doctora nos dijo que ella iba a necesitar rehabilitación. Ya a mí me habían hablado de Teletón. Yo siempre escucho de Teletón. Para ser sincera, nunca pensé en acudir en él. Nunca pensé en llegar a de sobra. Pero ya en Asunción hay algunas doctoras que me dijeron, anda, me dijo. Y así, gracias a Dios, en una semana ya le llamaron y habló. Estaba loco, me haría esa fe de salir adelante. Siguió recuperando, recuperando. Y después ya vino la cuarentena. Comenzó la insentidumbre, pero después nos volvieron otra vez a llamar de Teletón. Y ahí, entonces comenzamos con virtual. No nos dejaron ningún momento. Me mostraban, me indicaban cómo yo tenía que hacer. Mediante ustedes, ustedes están muy ricos, ahí van. Ellos van a ayudarte a ver. O sea, ustedes van a ir a caminar. Y bueno, yo puedo hacer fuerza o ayudar para ustedes a ver la niña. Y hoy en día se ve el resultado. Ya haces pasos solas. Vos le pones así de un, dos, tres metros y caminas sola. Y eso es lo importante. Ella sigue luchando a pesar de todo. Revivió, comenzó de cero. Todo lo que ella perdió, comenzó a recuperar todo otra vez. Gracias a todas las ayudas que tuvimos también. ¿Cómo vos te llamás? María. María. Isabel. María Isabel. Uno nunca se imagina que puede pasar por algo así. Pero en los momentos más difíciles y más complicados, es la solidaridad, la unión, lo que te ayudan a seguir, a no rendirte. Gracias. 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 Gracias.